¡Arapa maestro! Voy a demostrar mi rosa. Vengo a contarles un sueño a toditos los presentes. En este cantar llanero. Se trataba de un potranco galopando en el estero. Buscando la libertad que le han negado a su viejo. Y aquel potranco murió sin ver cumplido su sueño. Se trataba de un potranco galopando en el estero. Buscando la libertad que le han negado a su viejo. Y aquel potranco murió sin ver cumplido su sueño. Y aquel potranco murió sin ver cumplido su sueño. Y aquel potranco murió sin ver cumplido su sueño. Eso es lo que estáis buscando, estimados compañeros. La libertad. Muchísimas gracias, Dios bendiga Venezuela.